El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos que estáis aquí o que nos seguís por Nazaret Televisión. Jesucristo en el Evangelio nos ha enseñado lo que debemos pedir a Dios en esa plegaria que conocemos todos, que es la oración del Padre nuestro. Siete peticiones, sabéis muy bien, que recogen lo que Jesucristo lleva en su corazón y que nos invita también a nosotros a ponerlo en el nuestro y a pedírselo al Padre. Pero a estas siete peticiones habría que añadir otra más. O sea, son las dos únicas oraciones que Jesús nos enseña a hacer. Y es que pidamos a Dios que envíe trabajadores a su miez. La lectura del profeta Oseas, que en aquel tiempo, este profeta, este hombre, en nombre de Dios, se queja con su pueblo porque han construido otros dioses que, como dice el Salmo, son hechos de manos humanas, de plata y oro. Imágenes que tienen boca y no hablan, ojos que no ven, orejas y nariz que no oyen ni huelen. Y Dios se enoja. El hombre del siglo XXI, pues a veces también construye estos ídolos que no son imágenes con ojos ni con orejas, pero sí que son otros aparatos que a veces nos fascinan y que a veces ponemos en ellos toda nuestra confianza. Jesucristo es la imagen de Dios que, como ha dicho la oración colecta de la misa, se humilló y así nos salvó. Y nosotros hoy, pues también tenemos que continuar teniendo esta imagen, predicando esta imagen que es la única que nos salva. Hoy es San Cristóbal, patrono de los conductores y de los transportistas. ¿Cuántas personas ponen el ídolo en un vehículo fantástico, en un vehículo supermoderno, un vehículo muy cómodo? Y eso es lo que les fascina. Y por ello viven, y por ello trabajan, y por ello se gastan el dinero. Pues nosotros en esta fiesta de San Cristóbal, que es verdad que necesitamos un vehículo, pero no perdamos que el vehículo, el camino, es el mismo Jesús. Es el camino de la humildad, el camino de la verdad, el camino del perdón. Los demás aparatos nos hacen falta, pero que no pongamos nuestra obstinación en estas cosas, que con un accidente, o con una rascada, o con un pequeño trompazo, ya pierde toda su bondad y toda su belleza. Nuestra belleza, nuestra fuerza, nuestra vida, que sea Jesucristo, camino, que lleva al cielo, y que sea también para nosotros ese estímulo de pedirle sacerdotes, personas, que hablen de este camino verdadero, que lo demás todo es transitorio, todo es ilusorio, tienen boca y no hablan, ojos que no ven, orejas que no oyen y nariz que no huele. El Señor es el que nos ve, es el que nos habla, es el que nos oye y es el que nos huele. Está a nuestro lado.